¡Hola! Soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga de Boku no Hero Academia, así es, les traigo nuevo preguntas y respuestas. Y bueno, la verdad es que los últimos capítulos fueron extremadamente interesantes, darnos información nueva acerca de la historia de Boku no Hero, por lo que muchas preguntas han comenzado a surgir y en este video claramente estaremos respondiendo algunas de las más interesantes. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Glamrock Freddys y nos dice ¿Es posible ver a All Might como un Iron Man, o sea, con un traje de este tipo, hecho por el padre de Melissa, siendo la maleta en donde le guardaron la armadura, como referencia a lo que hacía Iron Man? Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hizo muy interesante. Como yo he mencionado en otros videos, creo que la posible clave del regreso de All Might podría estar en el maletín que siempre lleva consigo. Y observamos que incluso cuando fue atacado por los criminales en su auto, este siguió protegiendo el maletín, por lo que es muy probable que esta sea la clave de su nuevo power-up. Obviamente, si lo pudiera usar en cualquier momento, lo habría usado contra esos criminales random. Pero a mi parecer, este hecho significa que All Might solo puede usar su nuevo power-up por algún límite de tiempo. Es por eso que no lo podía desperdiciar. De esta manera, hablando de la posible armadura, a pesar de que suena espectacular, yo creo que de cualquier manera tendría que tener un límite de tiempo. Ya que, por ejemplo, si es una armadura, probablemente drene la energía vital del usuario. Creo que así podría tener algo de sentido. Y bueno, como recordaremos, justamente los últimos capítulos se acaban prácticamente de canonizar las películas, por lo que el padre de Melissa es canon, y sabemos que su objetivo era desarrollar la tecnología para no perder a All Might. Por lo que honestamente, yo también creo que el padre de Melissa podría ser la clave para que All Might tenga su regreso. Además de que hay que recordar que justamente se nos dijo que se realizaron algunos envíos antes de que Japón quedara cerrado. De esta manera fue que Deku obtuvo su guantelete, y tal vez All Might recibió este prototipo para su power-up. La verdad es que creo que poco a poco se va construyendo su regreso. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2, que es de Anime Couples Lovers, y nos dice, pregunta, ¿Sin contar el de Kuporu Araka que otras parejas de Boku no Hero Academia, ¿te gustaría que se consolidaran al final de la historia? Saludos Pokedra. Y bueno, la verdad es que sabemos que hay bastantes opciones al respecto de todo esto. Pero a mi parecer, las parejas que han sido mejor trabajadas en la historia de Boku no Hero Academia, y que merecen estar juntas al final, serían de primera instancia, Kaminari y Jiro, y por otro lado, Kirishima y Mina. De hecho, casualmente, el de Kirishima y Mina ha sido de los más importantes en el campo de batalla últimamente. Por otro lado, sabemos que hay algunas otras parejas, como podrían ser Shoto con Momo, aunque creo que esa pareja se ha dejado un tanto olvidada, y no les han dado más momentos juntos. Por lo que honestamente, yo solo veo esas dos que mencioné como potenciales chips, aunque obviamente a final de la historia, con un time skip, podrían comenzar a juntar parejas sin ningún problema. Pero las que realmente se lo merecen para mi, serían esas dos, y claro, el de Kuporu Araka, como ya mencionas. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta, que es de Nikki Millie, y nos dice, saludos, tengo dos preguntas. Número uno, All for One, ¿escapará del lugar de la batalla para fusionarse con Shigaraki? ¿O morirá, pero se hará presencia dentro del cuerpo de Shigaraki? Y bueno, la verdad es que esta pregunta me llama la atención, ya que como sabemos, el principal objetivo actualmente de All for One, es dirigirse a donde está Shigaraki, para así realizar algo y tomar el control. La verdad es que a final de cuentas, la decisión va a ser de Horikoshi, de a quien quiere como villano definitivo, a Shigaraki o a All for One. A mi parecer, creo que Shigaraki tendría que quedarse como el villano final de Deku, ya que es el que ha tenido mejor construcción de la historia, porque directamente All for One, a mi parecer, es el villano de All Might, y me encantaría que All Might fuera quien le pusiera fin. Pero bueno, regresando a qué es lo que va a pasar con All for One, la verdad es que yo tengo muy presente la frase de los héroes, al decir, nunca permitan que Shigaraki y All for One se reúnan en un mismo punto, porque en ese momento la batalla estaría perdida. Es por eso que creo que en algún momento de la guerra, esto tendría que ocurrir, es decir, el peor escenario posible. Honestamente, me gustaría que estos dos se reúnan, solamente para que Deku y All Might pudieran enfrentarlos juntos, pero también entiendo la complejidad que sería tener este escenario. Aunque por lo que nos dijo All for One, si él llega a encontrarse con Shigaraki, pues prácticamente lo atacaría o trataría de controlarlo o algo por el estilo. Pero bueno, como lo mencionas, de cualquier manera, All for One va a estar presente de una manera u otra, aunque yo sí llegaría a apostar que All for One va a llegar con Shigaraki. Y bueno, por otro lado, la segunda pregunta de Niki nos dice, ¿será que Bakugo tenga de nuevo el power up del One for All o de la singularidad de su poder? Y bueno, la verdad es que por el momento, de acuerdo a lo que se ha trabajado, a mi parecer, el One for All sería la opción más viable. Esto porque como mencionamos, ya se están canonizando las películas, lo que implicaría que Bakugo es un portador temporal del One for All. Por otro lado, también en el mismo manga, al momento de la muerte de Bakugo, vimos una conexión entre Bakugo y la esencia de All Might del One for All. Así que creo que todo nos está apuntando hacia esa dirección. Ya que algo que tengo muy claro, es que si realmente Bakugo va a regresar y va a portar en la batalla, este tiene que tener un poder muy superior al que tenía antes. Ya que hay que recordar que Shigaraki en este momento, ya no tiene el nerfeo de Aizawa y Monoma, es decir, tiene todos sus quirks, por lo que no cualquiera puede meterse en esa pelea. Creo que solo alguien con el potencial del One for All podría lograrlo. Obviamente la singularidad es una opción, aunque siento que sería bastante forzado. Se tendría que justificar de alguna manera, y a mi parecer, ese va a ser el power up de Deku, por lo que dudo que a ambos les den el mismo poder. Pero bueno, pasamos ahora con la cuarta pregunta, que es de Rain Whispers y nos dice, ¿Crees que All for One podrá darle la vuelta a la situación en la que se encuentra? Como un ejemplo, sería que absorbiera los dones de Gigantomachia, al ver que ya no le es tan leal, y para poder tener más poder y resistencia, y ya no recibir daño de parte de los héroes. También esta podría ser la manera de integrar a All Might a la pelea, siendo el único capaz de hacerle daño y evitar que escape. La verdad es que esta teoría me parece espectacular, yo creo que tiene muchísimo sentido. De principio parece muy complicado idear una manera en la que All for One logre librarse de tantos enemigos, pero creo que el simple hecho de llegar a tocar a Gigantomachia y arrebatarle sus quirks podría ser la clave de todo. Además también esto ayudaría a que finalmente nos demos cuenta de la verdadera identidad de Gigantomachia, ya que como recordaremos, durante mucho tiempo se teorizó que este era el héroe que admiraba Kirishima, por lo que sería muy interesante que después de que All for One le quite sus quirks, Kirishima quede impactado por la identidad original de Gigantomachia. Y por otro lado este sería un regreso espectacular para All for One, con una enorme potencia y fuerza bruta, como lo menciona siendo tal vez All Might el único con la potencia suficiente para derrotar a este All for One. La verdad es que el escenario que teorizas me parece espectacular, y creo que prácticamente le leíste la mente a Horikoshi, al menos yo creo que sí. Y bueno ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Claudio24 y nos dice, saludos de Formosa Argentina, muchos saludos. Pregunta, si las películas son canon y Bakugo tuvo el One for All, Deku podría usar el quirk de Bakugo? Y bueno esta es una pregunta bastante interesante, a mi parecer el principal problema es que Bakugo solo tuvo el One for All por muy poco tiempo, y no sabemos exactamente cuánto tiempo se requiere para que alguien sea capaz de dejar su esencia, pero precisamente por lo que comentaba antes, el hecho de que Bakugo pueda tener contacto con el One for All, podría decirnos que tal vez si la dejó, aunque su esencia es demasiado tenue. Es por esa razón que tal vez ninguno de los miembros del One for All se ha percatado de que Bakugo realmente está ahí, tal vez ni el mismo Bakugo lo sabe. Pero si en algún momento de la batalla se nos revela que la esencia de Bakugo realmente permaneció en el One for All, yo creo que Deku si tendría la capacidad de llegar a utilizarlo, y la verdad es que este sería un agregado muy interesante, ya que podría aumentar la potencia del quirk de Deku y así ayudarlo en su ataque final, ya que una de mis teorías principales es que cuando Deku quiera acabar con Shigaraki, tendrá que hacerlo con un solo golpe, ya que como sabemos la regeneración de este es prácticamente imposible de derrotar, así que a final de cuentas si Deku quiere acabar con Shigaraki tendrá que hacerlo en un intento, y la potenciación explosiva de Bakugo sería bastante interesante, la verdad es que me gusta el escenario. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Luis Gustavo Rodríguez Ordóñez y nos dice Teorías, saludos desde Honduras, muchos saludos. Mi teoría es que Deku hará un Naruto compartiendo los quirks a toda la clase, y todos tendrán el One for All, por eso se llama Un Poder para Todos. Y bueno la verdad es que el escenario que planteas me parece espectacular, el hecho de que toda la clase A llegue a respaldar a Deku en ese momento sería increíble, aunque también me parece algo completamente arriesgado, pero esta capacidad de compartir el quirk podría ser la clave de todo, pero obviamente por eso una de mis teorías era que uno de los quirks de Deku podría ser el hecho de compartir, para que así pudiéramos tener este escenario tan espectacular, pero a mi parecer el problema para esto sería que se justifique de una manera lógica el hecho de que Deku pueda compartir el One for All. Como lo mencionas, tal vez al controlar al 100% la singularidad del quirk del One for All, este pueda transmitir la esencia de los quirks a sus compañeros de alguna manera, aunque sinceramente si me parece algo complejo. Directamente también no creo que todos puedan soportar el poder del One for All, y sobre todo adaptarse a ello. A mi parecer los principales candidatos a tenerlo serían en primera instancia Bakugo, como ya mencionamos, creo que Shoto también podría manejarlo de una manera bastante espectacular, e incluso el propio Ida creo que podría manejar este tipo de potencia, pero la verdad es que este escenario suena loco pero muy espectacular. Y bueno ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Selene Nix y nos dice, ¿Hola dioses, creen que Eri al ver la situación en la que se encuentra Deku, Mirio y Aizawa, sea ella misma la que se enfrente a Overhaul para pedirle que los ayude? Y bueno la verdad es que ya hemos planteado el escenario del regreso de Overhaul, aunque de primera instancia yo creo que es estrictamente necesario que el que se disculpe con ella sea el propio Overhaul, ya que recordemos que Deku precisamente le pidió a Overhaul que enfocara sus ganas de disculparse hacia Eri, y que reconsiderara el daño que le había hecho, por lo que después de una disculpa bastante sincera por parte del villano, yo creo que para ese momento Eri si podría confiar en él y decirle que si realmente quiere que lo disculpe, tiene que ayudar a sus amigos en ese momento, y Eri le regresaría su Quirk. Obviamente este sería un movimiento arriesgado, pero Eri tendría la convicción de confiar en Overhaul, y bueno sin duda alguna esto sería polémico, pero la verdad es que a mí el escenario me gusta mucho. Y ahora pasamos con la octava pregunta que es del Blurry y nos dice, ¿Crees que Deku con la pelea que está ahorita se romperá los brazos y ya no los pueda usar? ¿También crees que otros héroes lleguen a ayudarlo? Y bueno la verdad es que he visto bastante fuerte una teoría de que Deku podría perder uno de sus brazos, de hecho Horikoshi ya había dado algunas referencias en portadas o páginas a color con respecto a que esto podría pasar, sobre todo ahora que Deku se encuentra peleando directamente contra el deterioro de Shigaraki, y si es que este llega a tocarlo, Deku podría perder su brazo rápidamente. Y a final de cuentas no descarto esta posibilidad ya que me parecería un escenario impresionante que Deku pierda uno de sus brazos y para su golpe final solo puede atacar con uno de ellos, sería algo así como cuando Gohan derrotó a Cell con un solo brazo. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Y ahora pasamos con la novena pregunta que es de Cristóbal Taiba y nos dice, Hola dioses esperando que estén bien tengo dos preguntas, Número 1 ¿Qué pasará con Gigantomachia luego de la guerra? Si es que sobrevive claro quedará encerrado, utilizado por Shinzo, no sé qué opinan. Y bueno como ya lo mencionamos, la verdad es que la teoría de que All for One recupere todos los quirks que le dio me parece súper interesante, y gracias a eso podríamos recuperar precisamente al héroe Crimson Riot. Pero bueno pasando con la segunda pregunta, Cristóbal nos dice qué protagonismo podrían tener Shoto e Ida en lo último que queda del arco. La verdad es que esto me llama mucho la atención ya que deliberadamente los sacaron de la batalla principal, y actualmente tienen que moverse grandes distancias si es que quieren llegar a algún campo de batalla. La verdad es que no sé cuál escenario les toque más cerca, pero como hemos mencionado antes, posiblemente ellos dos ayuden a Deku en su combate definitivo con Shigaraki. Sería algo sin duda riesgoso, pero creo que podría ser una posibilidad, ya que a mi parecer en el combate contra All for One ya está lleno de personajes, y suficientes llegadas por el momento. Así que mi idea final sería que los refuerzos lleguen a ese lugar, tal vez aquel que le dé el impulso para llegar a Shoto sea el propio Ida, y por otro lado podríamos ver una batalla triple de Deku, Bakugo y Shoto contra Shigaraki. Este podría ser un escenario bastante innovador. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.